Muy feliz realmente en este día tan particular para todos los salteños, en este año especial para los argentinos, a partir de este año por primera vez la República Argentina conmemora a nuestro héroe gaucho. Hoy Buemes pasó a ser de todos los argentinos, en definitiva es un reconocimiento a más de 100 años en donde muchos salteños pelearon justamente por su justo reconocimiento. El presidente realmente ha tenido el gesto de promulgar una ley que impulsamos desde los salteños y realmente lo importante para nosotros es el agradecimiento, es cierto tenemos una agenda muy cargada con mucha actividad, con muchas cosas, pero hoy es un día de fiesta para todos los salteños.